Música Los hermanos y vallos, para ti es Tandina Música 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 ¡Gracias! 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 Un ciclo de panorama ¡Gracias! ¡Aro! 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 ¿Qué es la Sherpa? En el lugar interno municipal de Congaya En la celebración de la Dieta San Pedro de Congaya ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Una velija bailando. Oye, a Alba y con gallas. ¡Gracias! La pierna muy guapa, ¿no? Nuestros amigos de Huancabanca, ¡Gracias por estar presentes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigamos, sigamos! ¡Ahí está, ahí está! Peruanito, Peruanito ¡Vamos, vamos! ¡Va Peruanito! Vamos, Peruanito ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso es Peruanito de Congaya! ¡Losedito Paucará! ¡Loseditos Paucará! ¡Bravo! ¡Ahora vamos Congaya! Congaya versus Paucará. ¡Fiesta Andina Congaya! ¡Todo el mundo transmitiendo desde el local de Inter Anixal de Congaya! ¡Gracias! 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 ¡Mariano Errazábal Vintura! ¡Por el saludo! ¡Vamos! 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 Los ceritos bajarán en acción. ¡Eso! ¡Espate y muete! ¡Espate! ¡Vamos! 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 Marcos Ayala. Muchas gracias hermanos. De igual manera un abrazo a la distancia. ¡Vamos! 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 ¡Ese es Peruanito de Congaya! ¡Ey! 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 ¡Que sigamos! Humberto Guayanay Quispe Nuestro saludo cordial para usted también hermano Gracias por estar en contacto con Fiesta Andina Congaya Por supuesto que sí, Congaya cuna de las danzas de la tijera Benjamín Yerrazábal Javanna Gracias familia linda Por el aprecio y saludo Sigamos, sigamos Estamos transmitiendo en vivo Nuestros seguidores Nos piden un guaynito Los hermanos Sibayos Mató el Perú ¿Quieres más Lucidito? Los hermanos Sibayos Para fiesta andina con gaya Hermanos con gallinos Amagua Jaspaya Vamos con esas tijeras Los ceritos despaucarás Alar, 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 alf El frío es Alar, alar, alf El frío es ¡A la noche, niños! ¡A las patas de la noche! ¡Barrito en su perfil! ¡Esperando que no viva! ¡Esperando que no viva! ¡Eh! 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 ¡De nada no viva! ¡A las patias! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias, amigos de las redes sociales, seguimos difundiendo... ¡Suscríbete al canal! 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 al señor Guillermo Ayala Lima, señor Wilfredo Flavio Barrito. Gracias a ellos, quienes han hecho posible para estar aquí. Por supuesto, nuestro reconocimiento, nuestro saludo cordial para todos ex-cargontes de la fiesta patronal San Pedro de Cungaya, como también a los ex-dirigentes de la Asociación Interanexal de Cungaya. Mi estimado Anachi, nos pide nuestro público unos temas más que estamos transmitiendo en vivo, hermano. Sí, hermano, fiesta andina, Félix, por Machi. Y un gran saludo cordial, papi, para usted, como difusor de nuestra cultura que hacemos a nivel nacional. ¿Por qué no decir? Nos sentimos orgullosos de estar aquí, en la tierra, en la casa de los vainos, donde se compraban el terreno y estamos ahí. Gracias a las personas que nos invitaron, a los mayordomos que están organizando esta fiesta de San Pedro de San Pablo, estamos aquí, papá, estamos para complacerlo, para ustedes, espero que sí, un poquito ebrio, sí. Disculpa, papá, y saludos para todos los seguidores de la fiesta de San Pedro. Sí, muchas gracias, y nos pide... Lo más grande que puede existir. Salud. Nos pide la música estercita de Albino de la Cruz. Este es parte de nuestro amigo con gallino también, César Solís. Ahí viene, ahí viene. Pero Solís te viene. Sí. Pero particularmente, saludos, lo sé, lo sé, directo, digo en público, mis hermanos de César Solís, muchos... Te amo, testigo, medicación es eso. Sí, muchas gracias, gracias. Lleoncito, Lleoncito, Lleoncito Ceballos. Solito, a ver, pita, por favor, para nuestro público que nos están viendo, que nos están sentenciando. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Lleoncito Ceballos? Paso para el delito. El es Samuray del Arpa, Lleoncito Ceballos. Con la voz de nuestro amigo, hijo con gallino, chaynavameno 100%, Luis Errazábal. Dirmaciones Errazábal. Gracias. Que están siempre presentes en los eventos más importantes de nuestra tierra que herida. También muchas gracias. Ahí viene, ahí viene nuestro amigo internacional, Anachi Sibayos. Con el tema estercita para todos nuestros hermanos con gallinos. ¡Hola, amigo! ¡Cuatro cuadras, mira! ¿Qué te parece? Estamos en un país. Ahí estamos. Estamos hablando de esto. No podemos rebajar nuestra patata. Es un lugar, 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 es un lugar. Vivimos la dificilidad, queremos por ti. ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Y ahí, 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 ahí? ¡Puede, espera! ¡Joya, joya, 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 joya! ¡Joya, joya, joya! ¡Joyita! ¡Eso! ¡Va con la joya alba! ¡Joya, joya, joya, joya! ¡Con galla para todo el Perú! ¡Joya, joya, joyita, bailes! ¡Joya, profesor! ¡No soy profesor! ¡Joya, bailes! ¡Eso! ¡Ay, grande! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, viejo, grande! ¡No podemos terminar! ¡A gusto! ¡A gusto hablar! ¡A gusto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A gusto! ¡Pero maldito de Congaya! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡Uno! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Claro! ¡Vamos pelonito! ¡Vamos pelonito! ¡Esto! ¡No, no, no! ¡Cuncuala! 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 ¡Bolometro nomos hoy! ¡Vamos! ¡Vale con tu madre! ¡Vamos a puche, puche! ¡A Tierra, Cajo! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!